Y mire, se dictó prisión preventiva a la conductora que atropelló a cuatro estudiantes de secundaria en Camargo, en Chihuahua. Estos chicos, estos adolescentes estaban esperando un transporte para llegar a la escuela cuando fueron atropellados. Ahí en el lugar murió un chico de solamente 14 años y resultaron lesionados tres de sus compañeros de 11 y 12 años. Karime Jazmín, quien estaba manejando en estado de ebriedad, es acusada de los delitos de homicidio imprudencial y lesiones. La audiencia de vinculación se realizará el lunes, el próximo lunes, el lunes 19 de septiembre. Este es el momento en el que esta mujer pierde el control del vehículo y atropella a los chicos. Gracias por ver el video.